Muy bien, con frío estamos, pero este frío no frena a los chicos que, miren, fíjense ustedes, saludando y de punta en blanco los pibes ya preparados para... Ya les vamos a hacer una preguntita, si el papá nos deja. Bueno, ya les vamos a preguntar. Elena Tulian es la directora de la Escuela Ricardo Rojas. Buen día, Elena. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bueno, ¿contentos del regreso? Sí, realmente muy felices. Era un regreso que estábamos esperando. Era muy movilizante venir durante la semana pasada a preparar todo para estar listo y ver que la escuela todos estos meses ha estado vacía, sin movimiento, sin los chicos. Así que, bueno, listos para arrancar esta segunda etapa del año. Bueno, nos hemos visto muy ordenaditos ingresando por cada uno de los grados. Excelente. Los papás, las familias de la Escuela Ricardo Rojas nos ayudan muchísimo en la formación, manteniendo el distanciamiento. Las docentes también. Así que, bueno, estamos más que listos. Bueno, ojalá que sea lo mejor. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por venir y acompañarnos. Gracias. Le vamos a pedir al papá, si nos permite también hablar con los pibes, ¿qué grados vienen tus chicos? Buen día. Buen día. Él va a sexto, él a quinto y él a primero. Bueno, de todas las edades. Sí, de todas las edades. ¿Cómo ha sido tener la virtualidad con los tres chicos en tu casa? ¿Han podido hacer clases virtuales? Y algo, algo sí. Difícil, muy difícil, pero han hecho por lo menos los chicos. Sobre todo por el más pequeñito, mi madre. Sí, medio que le cueste el más chico. Bueno, claro. ¿A qué grado vas? ¿A sexto? Sí, voy a sexto ahora. Es decir, estás prácticamente terminando la primaria. Sí, estoy terminando. ¿Extrañabas a tus compañeros? ¿Extrañabas venir a la escuela? Sí, pero el año anterior no venía acá yo. Iba a otra escuela. Bien. Por eso comencé sexto acá. Comenzaste sexto acá. ¿Y vos, digo, estás con ganas de volver a la clase? Sí, es verdad. Tengo ganas de volver a la clase. Ajá. ¿A qué grado? A quinto. A quinto grado. Con tus nuevos compañeros, digo, me imagino que estás contento de verlos nuevamente. Sí. ¿Y a la señorita también? Sí, también. Bueno, le vamos a preguntar al más pequeñito. ¿Cómo es tu nombre? Sí, yo. Decime, ¿estás con ganas de volver a la escuela? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pensás hacer hoy que estás volviendo? ¿Vuelven a escribir, a leer? Sí. ¿Lo saben todavía? Bueno, gracias, chicos. Muy amables, ¿eh? Están muy contentos los pibes de volver a clase. Les agradecemos al papá. Chau, chicos. Que sea lo mejor, ¿eh? Chau. Bueno, y ahí vemos, aquí estamos con la ceremonia de tomar la fiebre, el alcohol en gel para esta alumna que está por ingresar. Y bueno, estamos precisamente con este ingreso. ¿Contento como papá? Buen día. Buenos días. Sí, contento, muy contento que vuelva la clase. ¿Se hizo difícil tener clases virtuales en medio de la pandemia? Sí, bastante difícil, bastante difícil, pero bueno, hay que seguir adelante. Bueno, ¿y esto de volver a las clases es toda una esperanza? Sí, ojalá que todo cambie para bien y ya se termine esto. Bien, gracias. ¿Cómo, papá? ¿Contento? Sí, muy contento ya porque vuelva la música. ¿Te costaron las clases virtuales? Sí. ¿Con qué te conectabas? ¿Computador o celular? Celular. Con un celular. Bueno, ¿y alguna materia en que estés medio flojo? ¿Matemáticas, lengua? Matemáticas. Matemáticas. A recuperarme, amigo, ¿eh? Bueno, aquí se van. Entonces, este es el segmento más común que se está viendo en todas las escuelas a esta hora. Docentes comprometidas con el ingreso de los chicos en la toma de temperatura y, por cierto, también la cuestión del alcohol. Mira, acá va otra nena con su mochila. Se saca los guantes. Parece muy bien, venía muy paqueta con esos guantes. Toma de fiebre por parte de la docente. El ingreso a la clase. Imagen común en cada una de las escuelas que queremos reflejar para Crónica Matinal. Ustedes en estudio.